¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que hoy estoy muy espesa, me ha costado mucho despertarme y de hecho quería ir a primera hora de gimnasia pero no me he encontrado muy bien y he dicho, bueno, me pongo la ropa y tal, pero a ver si luego me apetece más. Y sí, bueno, luego ya estoy aquí con el tazón de café, me he despejado un poco, he avanzado bastante de trabajo porque estaba liquidando unas prácticas de la uni, he estado también trabajando en los vídeos y tal. Me he organizado ya esta semana y la que viene porque ya me queda muy poco para la entrega final del TFG, ya estoy aplicando las correcciones y tal, bueno, esto ya os haré un vídeo luego. También he estado intentando eso, organizar un poco los vídeos para mantener al día el horario de publicaciones, ya he dejado uno programado para hoy, o sea, eso es bien. Lo único que mañana y pasado tendré que grabar porque ya no tengo más vídeos grabados. Pero bueno, estoy aquí que hoy hace un calor increíble, ayer también ya me voy vistiendo más así de veranito porque ya me puedo poner faldas y vestidas sin medias que gustazo queda porque estamos a 22 grados, una cosa así. A pesar de que en casa hace fresquito, este piso es muy fresquito, o sea, bien porque no tendré que usar el aire acondicionado en verano, pero según como, tengo frío. Pero bueno, eso que voy a estar aquí trabajando media horita más, luego cogeré, me iré al gimnasio y luego ya me haré una ensalada para comer, tengo pescado para hacerme a la plancha y hoy tengo que ir a buscar a María la guarde, así que a las 4 o así me iré a buscarla. Y nada, ese es mi plan, luego después de estar un rato con la peque volveré a casa, seguiré trabajando en esto y seguramente me ponga también a avanzar otra de las prácticas que tengo, que es para el día 25, pero que es la de grupo, que he estado un poco despistada con esta práctica por cosas del trabajo, los vídeos y demás, entonces hoy quiero ponerme un poco al día con eso, quiero terminar de organizarlo todo bien para estas próximas semanas ya, acabar todo a tiempo y bien, porque es que me he dado cuenta hasta mañana, hoy es lunes 13, ¿vale? Pero mañana me quedará exactamente un mes para terminar la uni, quizás un poquito menos porque la última fecha de entrega que tengo es el 14 de junio, que es la fecha límite que tengo para presentar la defensa del TFG, en plan hacer la presentación oral, entonces ese es el último día, pero yo creo que la haré antes porque el 15 tengo la prueba de síntesis, que en principio solo tengo la de antropología, entonces ahora, mirad. Este es el calendario semestral, la pinta que tiene, ahora estamos aquí, que es día 3, entonces me quedan estas tres entregas, que son proyecto, gestión y antropología, esta es la última entrega del TFG ya, o sea, y aquí ya tiene que estar la memoria, todo hecho, todo hecho, esta es la fecha límite del vídeo de presentación, esta es la última entrega de proyecto y luego el 15, que no lo tengo marcado, lo marcaré ahora, tengo la prueba de síntesis. Estoy relativamente tranquila porque el TFG ya para la última entrega que hice lo avancé muchísimo, realmente me queda finalizar el ebook, corregir y tal, y hacer la memoria definitiva, en plan el documento que va acompañando a tu trabajo, pues todo el proceso que has hecho, el análisis y tal, me queda hacer eso, la última entrega de ese documento, que ya es la memoria definitiva con todo bien puesto, la bibliografía, todo bien explicado, que de verdad que solo me quedan las conclusiones y un par de apartados que tengo que acabar de ampliar, porque para la última entrega avancé muchísimo, entonces, en ese aspecto estoy tranquila, pero también me queda mucho trabajo del tema del código, pero bueno, esto os lo... no sé por qué os lo explico ahora, que quiero mañana grabar un vídeo de actualización del tema del TFG, también quiero grabaros uno sobre Grace, porque ya está terminada y estoy en... bueno, estoy en un momento muy guay con la novela ahora, y nada, hola topillo, ¿quieres saludar? Esta señora lleva toda la mañana viniendo aquí a decirme, hola mami, ¿no me haces caso mami? ¿Qué te pones al sol, Maggie? Está calentita. Hoy estoy trabajando con los auriculares porque es lo que os digo, estaba muy espesa esta mañana, necesitaba el click de concentración, aparte estaban los niños gritando hasta hace un rato, entonces me he puesto los auriculares en plan, aislamiento, concéntrate en lo que tienes que hacer, y como ya luego me he puesto a editar, pues, y me es mucho más cómodo editar con auriculares por el tema del sonido, pues, ya me he quedado con los auriculares. Bueno, y va, me voy a callar, me voy a poner a trabajar, y ya a ver si entre hoy y mañana pasado os grabo unos cuantos vídeos, organizo las publicaciones del canal, y os mantengo al día de todo, pero bueno, voy a seguir trabajando. Hola a todos otra vez, son ahora las nueve, me he hecho una tortilla de espinacas y brie ahora para cenar, llevo desde que he vuelto de estar con la peque trabajando, y digo, va, voy a hacer un parón para cenar, y ya que estoy, pues voy a grabaros un vídeo, y digo, ay, yo estaba grabando vlog, y se me ha olvidado, como siempre. Me comeré la tortilla mirando algún vídeo de YouTube o lo que sea, y me quedaré aquí trabajando una o dos horitas más, aunque debería irme a dormir pronto, porque mañana me tengo que levantar a primera hora, porque mañana también espera mucho trabajo, y tengo sesión a las siete y media de la mañana con el entrenador en el gimnasio, así que... necesito dormir, pero bueno, me voy a quedar y voy a grabaros el vídeo del TFX, que me apetece mucho explicaros qué tal está todo el tema de Grace, así que, nada, voy a dejar el vlog de hoy aquí, y a ver si... bueno, ya nos vemos la próxima vez que Grace se acuerde de grabar, que a lo mejor es mañana, a lo mejor nos vemos mañana, pero ya sabéis que yo no puedo asegurar nada, así que dale, hasta la próxima. Buenos días. Hola a todos, buenos días, hoy es martes día 14 de mayo, me estoy acordando de grabar un poquito cada día. Hoy, de verdad que no sé cómo estoy tan entera, porque he dormido tan solo tres horas y media, anoche me fui a dormir relativamente tarde, y me costó mucho dormirme, y a las seis menos algo, he hecho clink y me he despertado, así que ya, pues, me he quedado un rato en la cama, en plan, dando vueltas a ver si me volví a dormir, pero como no me volví a dormir, me he levantado y ya acabo de volver de un super paseo, de hecho son ahora las 7 menos 10, nada, me he cambiado, me he preparado la bolsa del gimnasio, me he dejado el desayuno a medias, me he dejado un café preparándose, que ahora se acaba de calentar en el micro, y nos hemos ido con los perros a caminar, pues, no sé, un buen rato. Hoy no he hecho la ruta habitual, he hecho, nos hemos ido para el centro, porque como eran las 6 y pico, pues, no había ni Dios, no había perros, no había nadie, entonces ha sido como un gustazo dar la vuelta, bueno, hemos dado una super vuelta, toda la vuelta por el centro hasta volver a esta casa, todo en silencio, todo tranquilo, ni Dios por la calle, bueno, mira, hasta alguna ventaja tiene que tener, no levantarse tan pronto. Ayer, la verdad, no estuve todo lo productiva que podría haber estado, porque quería avanzar más cosas, quería avanzar también una práctica y tal, pero entre el día del trabajo y que estaba un poco espesa, al final no hice nada, así que hoy, una vez haya terminado el trabajo, creo que me echaré una super siesta, porque no voy a ser persona, pero una vez haya terminado lo del trabajo y tal, que ya estaré como más tranquilita, lo que haré será avanzar lo de la uni, organizar cosas del TFG, lo poco que he dormido, he dormido en plan tronco, he tenido sueños muy raros, pero he dormido en plan tronco, porque ayer empecé una nueva rutina que me hizo el entrenador en el gimnasio y ayer me tocaban piernas y no sabéis las agujetas que tengo en los muslos y en el culo, me he hecho una tostada de jamón y lo que hay encima es queso de burgos, lo único que me ha dado para lo cortarlo y son trochoces enormes. Hola de nuevo, son ahora las 10, ya he ido al gimnasio, ya me he duchado, he hecho ejercicios bucales, porque últimamente tengo la voz un poco chipichopi, entonces digo, está una buena media hora ahí calentando, y nada, me acabo de calentar el café que me quedaba de la jarra que me he hecho esta mañana antes de irme al gimnasio, y me lo estoy tomando con leche de almendras, estoy probando, he comprado leche de soja, leche de almendras y leche de anacardos y almendras, que esta tiene pinta de estar muy buena, pero básicamente estoy buscando alternativas a la leche, porque, bueno, de hecho, la leche solo la tomo para el café y si me hago algún smoothie o alguna cosa así, y luego también la uso para hacer los yogurts, porque yo tengo una yogurtera, entonces pues uso un litro de leche y un yogur para hacer los yogurts. Estoy intentando no dejarla, porque obviamente voy a seguir tomando yogurts, porque los yogurts me encantan y porque para desayunar y tal, y para los smoothies y cosas así, me molan, pero al menos la que uso para el café la quiero cambiar por opciones más así, más rollo vegetales. La de avena no me sienta bien, ya la he probado, la de arroz no me gusta, la de almendra está ahí ahí, o sea, no me disgusta, no sé, yo creo que la que más me va a gustar va a ser la de anacardo, luego es cuando está súper fuerte y no me gusta, pero bueno, que no está mal, está buena, ¿eh? De hecho ayer me hice un matcha con leche de almendras y estaba tremendo. Ayer no se me ocurrió otra cosa que decidí volver a empezar a ver Juego de Tronos, pero desde la temporada 1, capítulo 1, ayer vi el primer capítulo. Ayer pues eso, estaba comiendo, lo estaba viendo y me senté luego pues la media hora después de comer, que me quedaba de capítulo, pues achuchando a los perritos. Y es que, hecho de menos, antes, rollo en el 2016-17, que tenía, que hacía muchas clases por las tardes y tal, los medios días eran como el oasis entre el trabajo de mañana y el trabajo de tarde, y era un momento que me gustaba un montón y era un momento de que reservaba tiempo para mí misma, para relajar, cargar un poco de pilas para poder terminar el día. Y últimamente tengo la sensación esta de que voy a comer y muchas veces acabo comiendo aquí, acabo comiendo en el escritorio mientras estoy editando, mientras estoy haciendo cosas, mails, papeles, y es como un, mmm, Cris, no, quizás deberías distribuir mejor el tiempo y dejar el cerebro respirar un poco. Entonces voy a intentar, ayer lo hice, ayer me puse esa, me reservé esa hora entera para comer, que normalmente como en 20 minutos, una cosa así. Entonces ayer me lo reservé y la verdad es que noté la diferencia por la tarde. Y entonces hoy voy a intentar hacerlo otra vez, estoy intentando cambiar un poco las rutinas y demás, sobre todo ahora que es una época de más estrés, porque se juntan entregas finales, estoy acabando la uni, el trabajo y todo el rollo, entonces como un, bueno, vamos a intentar mantener la actitud positiva y un poco las pilas a lo largo de estos días, así que nada, mi plan es este, trabajar ahora, luego comer, despejarme, ir a dar una buena vuelta con los chuchis, que están ahora todos al sol, porque hace un día estupendo, rollo no sé si estamos a 22 grados o una cosa así, bueno, voy con manga corta. Es lo que os digo, que hoy estoy un poco descentrada, estoy, he dormido muy poco, he dormido unas 4 horas, no sé, me costó mucho dormirme y a las 6 menos cuarto o una cosa así, he hecho así, y estaba en plan así, de decir, bueno, pues ya está, pues ya no duermo más, pues me levanto y ya, pues he hecho cosas, he puesto levadoras, he pasado el aspirador, me he ido al gimnasio y estas cosas, tú. Vamos con el martes, vamos a trabajar. Oye, pues, pues, ni tan mal la mañana, son las 11 y media y he terminado de trabajar. Oye, hay días que pienso en plan, hoy no voy a estar centrada, hoy no puedo, no sé qué, no sé cuántos, y al final resulta que son días de los más productivos, o sea, acabo de terminar la edición de un vídeo, acabo de hacer las facturas, es como guay, o sea, me quedan cosas por hacer, de hecho voy ahora a hacer un parón, voy a cambiar completamente, porque una cosa que me gusta hacer es que cuando llevo días trabajando en el mismo proyecto, necesito dejarlo a un lado, olvidarme un rato de él y luego volver a verlo para detectar los fallos, las pequeñas cosas que no cuadran, etc. Mirad, esta es la pinta que tiene Final Cut ahora mismo con todos los cortes, toc, 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 toc. Esto también es porque he usado una canción que es muy así cuadrada, entonces he cuadrado todos los planos con los cortes, porque es un resumen chiquitito. Así que ahora voy a aprovechar este ratito para desconectar un poco, media horita voy a hacer los deberes de japonés y voy a dejar todos los vídeos que he grabado estos días importándose a la biblioteca del canal de YouTube, para luego pues editar los vídeos. Hola otra vez, son ahora las 9 y 10 de la noche, estoy destrozada, agotada, cansadísima, me doy un montón la cabeza ahora, me voy a sacar a los perros, voy a cenar algo y me voy a meter en la cama porque estoy empezando a estar súper cansada, no sé si podéis también oírme la voz y tal, pero hoy, wow, vaya día hoy, señoras y señores, hoy he hecho muchísimo trabajo, o sea, he avanzado un montón con el trabajo, he entregado uno de los vídeos que tenía que entregar, estaba trabajando a tope en la novela, en las correcciones y demás, un puñado de horas, un montón de rato, había que cambiar algunas cosas de formato, cosas de la guía de estilo y poco caos todo, pero bueno, he estado trabajando un montón de rato, así que bien y ahora estoy dead, pero dead, dead, dead y mañana me espera un montón de trabajo más, pero bueno, así lo llevo para terminar el día y despejarme un poco, he editado el vídeo de mañana, se está exportando, de hecho me estoy esperando para dejarlos subiendo mientras me voy a sacar a los perros, así ya vuelvo, sí, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Perros que están un poco pesados porque hoy no les he hecho mucho caso porque estaba a tope trabajando, ¿qué te pasa? ¡Guarra! ¿Quién es la guarda de la casa? ¿Quién es la guarda de la casa? Pues nada, voy a ponerme las bambas, nos vamos a ir a dar un super paseo porque necesito cansarme un poco físicamente a pesar de que esta mañana voy a ir al gimnasio y descansar y que me toque un poco el aire y a los perros también les irá bien salir un buen rato, así que, vale, nos vamos a ir, voy a dejar esto subiéndose y nada, menudo día. Mira, sí, sí, un día, un día muy, muy productivo, tú. Pues nada, voy a dejar aquí el look de hoy y ya, si eso, os he grabado mañana. Me hacía gracia hacer esto. Hola a todos, buenos días, hoy es miércoles 15 de mayo y estoy especialmente contenta porque hoy comienza la cuenta tras definitiva, hoy me queda un mes para terminar la universidad y estoy en plan que aún, aún no me lo creo. Bueno, como podéis ver ya estoy ready for the day porque ya he ido al gimnasio, ya me he duchado, me he maquillado un poquito porque hoy quiero dejar varios vídeos grabados y ya que ayer estuve trabajando un montón de horas en el ordenador, avancé muchísimo trabajo, avancé muchísimo más prácticas, avancé el TFR, o sea, ayer fue un día súper productivo, no, ya lo visteis. Y hoy, porque me apetece y por no sentarme ya en el escritorio, porque hoy tengo un día bastante tranquilo y estoy aquí también todo el día trabajando, entonces, como ayer avancé tanto el trabajo y tal, hoy estoy un poco más tranquila, cosa que es bien. Y voy a hacer algo que llevo semanas, si no meses, queriendo hacer y que os he ido diciendo en plan el armario me llama, me está llamando para hacer un spring cleaning. Así que voy a grabaros hoy el primer vídeo de esta serie, aunque bueno, la he organizado y lo que voy a hacer va a haceros, mi intención, luego de aquí a que lo cumple, ya sabéis que es un poco random, es haceros un vídeo por habitación del piso porque aparte de limpiar, rollo, quitar el polvo, ordenar y estas cosas, lo que quiero hacer es un poco de despeje de todas las posesiones que tengo. Hoy voy a empezar por la habitación, de hecho ayer ya quité, que tenía un montón de cosas aquí en el cabeza, un montón de libros y ya me llevé algunos al comedor, me he dejado solo los que sí que sí me voy a leer, bueno, y tengo el iPad y los cargadores, pero bueno, no os voy a contar mucho aquí porque voy a hacer el vídeo aparte para esto, pero ahora estoy súper bien, ahora que me he espachurrado aquí hoy. He tenido día de espalda y pectorales y no sé, hoy me duele toda esta parte de aquí arriba del cuerpo. Me he machacado un montón. Mañana no sé qué me toca, creo que mañana me toca piernas, no, hice piernas el lunes, no sé, el entrenador me ha hecho una rutina y me está machacando y... Pero bueno, no me enrollo más, voy a grabaros el otro vídeo, venga, vamos a levantarnos. ¿Puedo grabarte mientras te exploto? ¡Explota! Tengo a Ariel, que me ha venido a cambiar la luz de fuera, me ha puesto un colgador, lo tengo hoy de manitas, como podéis ver, ahora hay que recoger todo esto, pero estamos fuera con Noe porque, de paso, también la ha explotado a ella y me ha cortado el pelo, entonces ahora lo tengo en plan mojado y tal, pero... Le corta. Mojadito. Le corta, le he repasado el pelo. Bueno, sí. Excuse me mis pintas. Estamos ahora, hello, Noe, que vamos a ver si... Barret. Bueno, sí. Oh, Dios. ¿Parece a mi frío? ¿Parece a mi frío? ¿Parece a Ariel? ¿Quién ganará? Oh, Dios mío. ¿Puedes o no? Sí. Ah, vale. ¿Parece a todo esto? Uh, uh. Eso es lo que dijo. ¡Hasta el fondo! Y podemos probar de ponerla de esto aquí. ¡Ay, no, no! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Ah, ah, ah! ¡Has calculado bien el pez! ¡No! ¡Has grabado! ¡Está grabado! ¡Dale que se ha grabado, por favor! ¡Por qué! ¡Está grabado, piénsalo! ¡Y yo no estoy! ¡Con todo mi culo! ¡Qué raro, pero no! ¡Qué raro queda! Hola a todos, buenos días. Hoy es jueves 16 de mayo. Como podéis ver, hay una cosa extraña detrás de mí. He colgado, por fin, la cortina de esta. Bueno, he colgado, no la he colgado yo. Pues nada, como habréis visto, ayer estuvieron aquí Ariel y Noe, que yo no sé qué voy a hacer sin ellos, porque anda que no me los quiero, porque ayer Noe me cortó el pelo, que bueno, me diréis, no se nota nada, pero yo me lo noto. Hicimos un poco de limpieza y me lo ha hecho como más, como más, bueno, no sé, me cambió un poco el estilo de corte de esto. Y la verdad es que ahora se me está ondulando un poquito más, o sea que, bien. Entonces luego Ariel me puso una luz que tengo en el rellano que se me fundió, entonces para subir y bajar la escalera a oscuras por la noche, con los perros, es un drama. Entonces llevaba como muchísimo tiempo queriendo cambiarla y era en plan, va, quedamos y lo cagamos y nunca, nunca acabábamos haciéndolo. Total que así, ayer vino, se la jugó a herramientas y tal, me colgó la luz, me colgó un colgador aquí en el pasillo y pusimos por fin la cortinita esta. Pero esta es porque yo la pizarra la uso mucho para trabajar en mis proyectos, por ejemplo cuando estaba haciendo cosas de Grace y en estas cosas, entonces como no me gusta borrarla porque es como que voy siguiendo trabajando en ella en diferentes fases, en diferentes días, pues para que no tengáis spoilers, quería poner la cortina esta, entonces ya la tengo puesta. Es un bosquecillo, que es una tela que me compré por AliExpress hace meses, pero es muy guay, es un poco como, recuerda un poco a cuando teníamos el mandal aquí detrás, ¿no? Bueno, pues ahora hay el bosque. ¿Qué pasa Bruni? ¿Qué quieres? ¿Mimis? Ya, yo también quiero mimis. ¿Qué más tenía que comentaros? Pues eso, mientras Ariel estaba haciendo estas cosas, los taladros y tal, pues no, yo estaba más en la terraza, fuera, me estaba cortando el pelo. Y luego estuvimos ahí hablando y le expliqué mis ideas porque quiero hacerme algo guay en la terraza, en plan quizás con palés o alguna cosa así. Quiero aprovechar la terraza este verano porque tengo un toldo, tengo una sombrilla, tengo un sofá y tengo la idea esta de hacer como un rinconcito así más o menos chill out con palés o algo así, en plan todo barato. Y me quiero comprar unas jardineras altas para plantar plantitas que me dio mi madre. Bueno, bueno, que mi idea es aprovechar la terraza mucho este verano. Tengo una mesa plegable que se puede usar por si hacemos comidas fuera y tengo pues tropecitas mil sillas en casa, pues se pueden sacar. Y demás, bueno, que eso, que de esto creo que os voy a hacer un vídeo plan de makeover de la terraza porque ahora voy a ir recopilando, ahora tengo que conseguir los palés que mi padre me puede conseguir y bueno, mirar a ver como, ¿qué idea? ¿qué voy a hacer? Entonces una vez ya tenga los palés y vea cómo lo voy a organizar, pues comprar los cojines y ver cómo acabo de cuadrar la terraza. Pero ayer con Noa estuvimos moviendo cosas, de hecho hemos puesto cosas en diferentes sitios, hicimos limpieza, tiramos un montón de mierda que tenía aquí en la terraza de la mudanza y todo, en plan, que no había limpiado. Y soy muy consciente de que llevo como 300 veces dicho en plan, ahora se me ha enganchado esta frase. Nuni, cariño, ¿qué quieres? Es que, claro. Hola, hola señor. Las otras están ahí, tengo el tendero con unas mantas. Y hoy tenemos un día estupendo, hoy también hace mucho solecito, hace un poco de aire, que es un poco frisky, pero bueno. Vete afuera al sol, señor mayor. Mira, si solo se te ven las cejas en la cámara, Bruno, ¿qué pasa? Mira, mira cómo rollo, ya está. O una celosa. Una mano para dos, dos cabezas. Bueno, pues nada, esto. Hoy la verdad es que tengo un día muy lento, es la una, ahora ya me fui a dormir. Muy, muy tarde. Ayer, bueno, ellos se quedaron a cenar y tal, y estuvimos, creo que se fueron a las 12 y media, una cosa así. Y yo, pues nada, pues me fui a sacar a los perros y no tenía sueño. O sea, estaba en plan, mi cerebro estaba súper activo aún. Entonces, me metí en la cama, hice toda mi rutina de noche, cremas, etcétera, me metí en la cama. Y me puse a trabajar en Grace, en lo de, bueno, ahora estoy haciendo correcciones, aceptando correcciones y demás. Y lo que voy haciendo es pasar el texto al e-book, en plan, a mano. El código que hay que ir poniendo todas las frases y todo el formato, y en cursiva, las comillas y todas estas cosas, pues lo tengo que ir formateando a mano. Entonces esto, pues, poco a poco lo voy haciendo. Esto quería deciroslo. Pero, en esta semana, la verdad es que esta semana está siendo bastante locura. Estoy muy cansada, estoy muy estresada, no estoy durmiendo casi nada, tengo el colon en plan, se me está retrasando la regla. Bueno, como que es como que me han venido un montón de cosas de golpe esta semana. De hecho, he conseguido dos trabajos barra proyectos para los dos próximos meses. Que es como, bueno, no había suficiente cosas ya con las que tenías que trabajar. Que es como que, venga más, pero no, es que esto sí que no digo que no, porque quiero ahorrar. Estoy intentando ver qué voy a hacer después, una vez acabé la uni en septiembre. Ya os dije que no me iba a apuntar ni a un máster ni a nada, pero yo quiero seguir aprendiendo. De momento, este mes que viene, me voy a apuntar a un intensivo de Japo, que van a hacer entre junio y julio. Entonces eso es guay. Y quiero hacer algo de música también, pero no sé si voy a tener tiempo. Entonces voy a ir viendo qué hacer. De lo que sería en plan estudios, creo que voy a tirar por hacer cursillos concretos de cosas que me interesan. Por ejemplo, quiero mejorar mi edición, por lo tanto, creo que me voy a buscar algún curso de doméstica o algo así. En cuanto a Final Cut y demás. Bueno, y estas cosas. Quiero trabajar en cositas de diseño, ver cómo evoluciono mi marca personal y todo esto. Entonces creo que voy a hacer un halt, una pausa con todo el tema de los estudios. Y voy a centrarme un poco más en mi lado laboral profesional. Porque tengo muchas ideas, muchos proyectos y muchas cosas en las que trabajar. De todas maneras, decidme abajo en comentarios si os gustaría ver un vídeo ahora, pues en junio, cuando acabé la uni. Quería haceros la review del semestre. Quiero haceros una review de la carrera en general, de la uni en general. Rollo toda mi experiencia en la UOC. O sea, haceros un vídeo que englobe todo. En plan multimedia, el diseño y demás. También había pensado hacer un vídeo, que creo que sí que lo voy a hacer porque ya tengo hasta el título, que es... ¿Y ahora qué? Para pensar, reflexionar, simplemente sentarme en el sillón de la habitación y ponerme a pensar. Y a charlar con vosotros sobre esto, sobre qué hacer una vez acabas la uni. Que es ese momento, esa crisis existencial que nos coge a todos. Entonces decidir qué es lo que quiero, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que voy a hacer en cuanto a trabajo, proyectos, marca, etc. Y ya veremos eso. Decidme abajo en los comentarios qué os parecen estas ideas de vídeos de reviews y esto de cómo plantearlo. Pero también hay otro que quiero haceros que creo que os lo... Bueno, creo que el año pasado hice algo de cinco cosas para hacer en verano o cosas así. Entonces, otra cosa que había pensado en hacer es... Hoy no lo sé porque no sé si me va a dar tiempo, pero esta semana quiero dejarme organizados lo que me queda de mayo, junio y julio. Que son tres meses, dos meses y medio que van a ser una locura entre finalizar la uni, estos proyectos que os digo que me han salido, la publicación de Grace, un montón de cosas en las que estoy trabajando. Y que veremos cómo lo puedo compaginar todo sin morir. Entonces hoy, mañana, esta semana voy a sentarme, voy a coger mi bullet journal y me voy a hacer un planning bestial. Donde decir, vale, tengo tal, 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 tal. Tengo tanto tiempo. Cómo lo vamos a cuadrar todo. Entonces estos... Quizás os grabo cuando esté haciendo esto. No creo que lo haga hoy porque no me apetece mucho. Tengo la cabeza muy saturada hoy con muchas cosas. Entonces, mañana. Creo que mañana lo grabaré. Pues me organizaré y de paso os lo enseño. Os haré un plan with me comentándoos todo sobre la marcha mientras lo voy planificando y tal. Y ahora me voy a callar porque tengo que repasar Japo. Voy a hacer más frases, traducir frases porque mañana tengo Japo. Y después de comer, si me da tiempo, avanzaré una cosa del trabajo y luego me iré a trabajar. Y por la noche tengo que avanzar la práctica de gestión de proyectos que tengo pendiente hacerlos del vídeo de la review también. A ver si también lo grabo mañana. De hecho, estoy haciendo muchas cosas. Y si no me las apunto... Vale, mañana... Y voy a coger mi hoja de ideas de vídeos y me voy a apuntar. Vale, mira, ya tengo apuntado al día. ¿Y ahora qué? Última review de la uni, review de las prácticas, review del TFG, review del semestre... Vale, organización verano. Oye, de verdad, ¿eh? Vale. Bolo, 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 bolo. Pues nada, voy a... Voy a seguir con Japo y me iré a comer. Nada, ya me callo, ya... Buah, este vlog está siendo eterno. Pero bueno, ya veremos cómo lo organizo. Hola a todos, buenos días. Hoy es viernes, día 17 de mayo. Menuda semana de locura, de trabajo, de todo. Son ahora las 10 de la mañana. Aún no he ido al gimnasio. Hoy me he despertado tarde porque esta noche no pude dormir. Y cuando me estaba a punto a punto de dormir, creo que eran las 3 y media, 4, Bruno se ha puesto a ladrar como un loco porque ha empezado a caer un tormentón del 15. Y de hecho, está hoy súper tapado y se supone que va a estar lloviendo todo el día. Así que... Como ya me levanto un poco más tarde, pues he dicho, bueno, pues iré al gimnasio al mediodía. Y ahora me voy a sentar aquí a trabajar a tope. Y nada, hoy estoy... Hoy tengo uno de estos días espeso, lento, pero también es porque llevo arrastrando todo el cansancio de toda la semana. Estoy destrozada. Pero bueno, mañana no pienso poner el despertador. En plan, dormir hasta relativamente tarde y luego pues aprovechar la tarde y ta. Bueno, pues nada. Que eso, que he hecho este weekly pues por ir cogiendo un poco otra vez la rutina de ir grabando y tal. Para mantener los vídeos al día. Que de momento, bueno, está ahí la cosa. Y que nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre recuerdo que abajo en comentarios me podéis dejar sugerencias o cualquier cosa que queráis ver ahora aquí en el canal. De cara a final de semestre, de cara al verano, no sé. Dadme ideas de... Bueno, ahora el vecino se ha puesto a taladrar, así que gracias. Bueno, pues eso, que me deis abajo ideas. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle like y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!